La máxima durante las primeras horas, 23 a 24 y ya por la noche 18. Domingo 15 con 22, mayormente nublado y lluvia ocasional. Lunes, medio nublado, lluvia ocasional, 18 de mínima y 26 de máxima. Guadalajara despejado, estaremos alcanzando 33. El domingo 32, el lunes 33, con un cielo parcialmente soleado. Ixtapa 31, igual que Acapulco. Huatulco 33, cielo soleado. En Toluca 22, medio nublado con chubasco ocasional. Domingo y lunes 23 a 24, cielo medio nublado de nuevo con la presencia de algún chubasco. Puebla 26, les cuento que el día de hoy en Puebla esperamos un cielo medio nublado con chubasco ocasional. Domingo 26, lunes medio nublado con lluvia ocasional, 28 la temperatura máxima. En el caso de Tlaxcala, esperamos una máxima de 25, medio nublado con chubasco aislado. Cuernavaca 34, parcialmente soleado. Jalapa 29, Veracruz 35, también con estas condiciones, igual que Poza Rica. Hacia León 32, cielo soleado. Domingo y lunes 32 a 33, con un cielo parcialmente soleado. En el caso de Pachuca, 24, medio nublado con chubasco y tormenta. También para los próximos días es válida la precipitación. En el noreste, atención, que el día de hoy va cambiando el panorama. Ya en esta jornada, el cielo nublado está dominando. Lluvias de forma ocasional, hay potencial de lluvias fuertes, tormentas. Además de que va bajando la temperatura en algunos puntos como Nuevo Laredo. Ya si acaso se alcanza 18, la mínima es de 14, 16 con 24 en Reynosa. Matamoros 26, San Fernando 27, 26 en el caso de Linares. Por ahí en Ciudad Victoria, Mante, hacia el sur de Tamaulipas. Todavía las temperaturas van a ser cálidas, 33, 34 grados, pero con la presencia de algún chubasco. Más hacia el norte ya afecta un poco más el sistema frontal. Y ahí sí se espera un descenso un poco más marcado en cuanto a las temperaturas. En Saltillo, medio nublado, hoy con 26. Domingo, 25, medio nublado y chubasco. Lunes, mayormente nublado con lluvia ocasional, 25 la máxima. Ciudad Juárez, 26 y cielo soleado. En Chihuahua, 26 con cielo medio nublado. El domingo y el lunes, de 24 a 27, con un cielo medio nublado. Si le echamos un vistazo a Ciudad Acuña de Piedras Negras, esperamos cielo medio nublado con lluvia ocasional. Entre 15 y 17, los valores máximos. Monclova, 19 con lluvia ocasional. Zacatecas, 25. Aguascalientes, 30. San Luis Potosí, 30 grados. Cielo medio nublado. Durango, 31. Cielo soleado también para los próximos días. Entre 30 y 31, los valores máximos. Cielo 32 en La Laguna y parcialmente soleado. Domingo y lunes, de 33 a 34, caluroso. Con estas condiciones, La Paz 30, Los Cabos 31. Cielo soleado, 36. Culiacán, Ciudad Obregón, Los Mochis, Mazatlán. Cielo soleado, sin cambio. 30 a 31, los valores máximos en estos sectores. Hermosillo 31 y cielo soleado. Asia Tijuana, 17. Cielo parcialmente soleado. En Mexicali, escasa nubosidad hasta el momento sin cambio. Con 31 de temperatura. Sureste, atención, Campeche, Villahermosa, Mérida, hasta 40 grados. Como de costumbre, pues sumamente caluroso, húmedo. Y hacia Cancún, Cozumel y Chetumal, con máximas de 32 a 33. Recuerda que oficialmente inicia mañana el horario de verano. Y es por eso que esta noche antes de irse a dormir, tiene que adelantar una hora su reloj. Si tiene algún reloj, que se tenga que hacer de forma manual, para que no se le vaya a pasar. La mayoría de los teléfonos ya lo hacen de forma automática. Se actualiza, pero de todos modos, si tiene que hacerlo de forma manual en alguno de sus relojes, bueno, que no se le pase, porque mañana ya iniciaremos jornada oficialmente con el horario de verano. Este es el reporte del pronóstico del tiempo. Yo le deseo que siga pasando feliz fin de semana. Cuídese mucho y sobre todo manténgase muy bien informado. Aquí en Milenio Televisión.